Vale, aquí, ya lo tengo aquí. En esta porción de la Parashah pues tenemos que se nos habla del Shabbat, ¿no? Y el Shabbat es un tema que siempre tenemos que ir repasando en cuanto haya una oportunidad para ir aprendiendo porque tenemos la mayoría un concepto de Shabbat que no es completamente el que las Escrituras nos definen, ¿vale? Siempre hay algo que podemos aprender. Vamos a Éxodo 31 ahora, capítulo 31, versículo 13, que nos dice así Habla pues tú a los hijos de Israel diciendo, de cierto guardaréis mis Shabbats, mis días de reposo porque esto es una señal entre yo, el Creador, y vosotros por todas vuestras generaciones a fin de que se sepa que yo soy Yud-Hei-Bad-Hei que os santifico, ¿vale? Un versículo y hay bastantes versículos que encontramos en la Torá, sobre todo, que nos hablan del Shabbat lo cual hace que tengamos que entender que este es un puntal importante dentro de nuestra vida como creyentes en Yeshua aprender a guardar, a honrar el Shabbat, ¿sí? Y fíjate que en medio de la construcción, ¿no? Y también de la instrucción que el Eterno le está dando a Moisés para poder llevar a cabo la construcción del tabernáculo el Señor hace un paréntesis ahí en medio con un mensaje de advertencia, ¿vale? Y él está diciendo que aunque la obra del Mishkan, en hebreos Mishkan, que es el tabernáculo, que es una obra divina esté en construcción, no hay ahí un derecho para no tomar en serio el mandamiento del Shabbat mientras se construía el tabernáculo Quiero decir que el Shabbat tendría que ser respetado y guardado en medio de una obra tan importante como era la construcción del tabernáculo o de la tienda de reunión porque el tabernáculo no se hizo en cuatro días, tardó su tiempo, había que hacer las telas había que hacer todo el material, ¿verdad? Entonces eso llevó un tiempo, de hecho el pueblo de Israel estuvo un año completo a las faldas del monte Sinaí viviendo mientras se hacía todo este proceso de recibir la Torah, de construir el tabernáculo, de prepararse todo para luego ya salir los 39 años posteriores que quedaban por el desierto hasta llegar a la tierra prometida Así que durante la construcción del tabernáculo tomó mucho tiempo en el sentido de que cada semana, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, Shabbat y ahí todos los que estaban construyendo o haciendo algo para construir el tabernáculo ¿qué tenían que hacer? Parar, cesar en la obra y luego ya cuando acababa, caía el sol el sábado por la tarde ya si querían podían empezar otra vez a ponerse en la tarea de la construcción del tabernáculo, ¿vale? Así que el Shabbat tenía que ser respetado en medio de esa obra tan importante como es la construcción del tabernáculo un israelita no podía poner, digamos, mil excusas, ¿no? de decir que estaba sirviendo al Eterno y que tenía que hacerlo y estar violando el día del Shabbat, ¿no? haciendo cosas que estaban prohibidas en el Shabbat por la Torah o sea, el Señor le dejó muy claro a Moisés que todos tenían que entender que el Shabbat era un espacio de tiempo que era inviolable excepto por alguna excepción que luego si me acuerdo lo compartimos y lo vemos pero básicamente es cuando tu vida corre peligro ¿vale? si tu vida corre peligro está por encima de todos los mandamientos si tú estás en Shabbat, evidentemente tú puedes salir corriendo al médico y hacer lo que haga necesario y llevar a quien sea necesario si está ahí enfermo porque la vida es lo primero, evidentemente por encima de un mandamiento pero fuera de eso, prácticamente no hay nada por lo cual hay una excusa en la cual tú dices yo puedo hacer algo en Shabbat que no se debe hacer según la instrucción de la Torah y vamos a ver luego qué es lo que se puede o mejor, incluso lo que no se puede hacer en Shabbat también, ¿vale? entonces, básicamente para entender cuál es el límite que el Señor le pone al Shabbat es no hacer nada que involucre algo que tenga que ver con creatividad algo que no existía, que empieza a existir ¿vale? por ejemplo, no cocinas, ¿por qué? porque si tú tienes un huevo, lo abres, lo echas en la sartén ¿qué se crea ahí? un huevo frito estás cocinando estás creando algo diferente de un huevo por poner un ejemplo tonto y sencillo pero bueno, por eso entre otras cosas no hay que cocinar, ¿no? bueno, el Eterno de hecho, la obediencia a su palabra tenemos que entender que eso es más importante que su propia obra siempre tenemos que ser importantes y no utilizar la excusa de la obra para hacer cosas que nos llevan a desobedecer la palabra del Eterno ¿no? entonces, como digo sólo está permitido violar un mandamiento si hay otro mandamiento con mayor peso que lo elimina que sería, en este caso por ejemplo, pues tu vida ¿no? y en este caso de la construcción del tabernáculo del Mishkan no había más peso que el mandamiento del CSD lo que se llama en hebreo es el Melajá el Melajá en la Torá significa hacer trabajo creativo o un trabajo que le conceda dominio sobre la naturaleza ¿no? este término pues es empleado dentro del contexto de la creación cuando el Señor está seis días creando y al séptimo el Señor dice Shabbat se acabó ya no hay más creación ya no hago nada más me sujeto yo ya yo mismo me sujeto a mi creación a lo que he hecho y ahí paro se acabó pero también en la construcción del tabernáculo pasaba lo mismo seis días construyendo y al séptimo Shabbat todo el mundo paraba y no hacía nada más de construcción en ese día así que el Eterno lo que hace es introducir aquí hoy hemos empezado con algunas cosas de la construcción del tabernáculo pero de repente en medio de todo esto aparecen seis versículos que nos hablan de la importancia del Shabbat ¿no? entonces cuando el Señor dice seis versículos no uno solamente quiere decir que el tema es importante y que en medio de la construcción del tabernáculo pues el pueblo de Israel de repente tiene que tomar también mucha atención a este tema para que se le quede grabado en la mente y no lo vayan a transcribir en el futuro mientras construyan el tabernáculo ¿no? porque ya sabéis que todos somos muy olvidadizos entonces necesitamos que se nos recuerden las cosas de vez en cuando por ese problemilla que tenemos ahí en nuestras mentes todos ¿no? bien bueno en la Mishná por ejemplo miras que es la Mishná ¿alguien sabe lo que es la Mishná? yo no me acuerdo mira la Mishná es yo no si lo tengo yo aquí para explicaros la Mishná es la primera gran colección escrita de las tradiciones orales de los judíos que es conocido como la Torah oral la Mishná es la Torah oral lo que he traducido ¿vale? en hebreo es Mishná en castellano sería Torah oral y ya sabes que ahí pues los judíos estos ortodoxos que visten de negro pues se han encargado por siglos sus rabinos de ir imponiendo una serie de normas y de límites y de todo para la vida de un judío ortodoxo para no violar la ley y esto pues la mayoría de las veces va incluso un paso o dos más allá de lo que la misma Torah declara o las escrituras imponen ¿vale? es interesante hoy he visto un versículo de un judío caraíta que enseñaba cómo funcionaba una sinagoga caraíta es muy diferente de las sinagogas de los ortodoxos es muy interesante no tienen todos esos límites es más más bíblico digamos un sentido aunque yo no creen en Yeshua pero bueno tienen su calendario caraíta que es el que nosotros también más se nos acerca un poco al que nosotros podemos mirar como el calendario del creador en un sentido bueno volviendo a esto de la Torah oral ellos impusieron ellos impusieron 39 cosas dentro del mundo judío que han sido establecidas como prohibidas en el Shabbat para los judíos basándose en la obra del tabernáculo por ser consideradas como melajá lo que he dicho que es esa palabra que quiere decir que es hacer un tipo de trabajo que significa que tú estás creando algo que no existía antes os digo algunas para que os deis cuenta y no están lejos en este sentido están hay algunas que quizá puedan estar de esto pero la mayoría están ahí dice lo que no puede hacer un judío por ejemplo ortodoxo sería sembrar o arar o limpiar moler amasar cocer lavar la lana teñirla hilar tejer hacer nudos hacer costuras cazar un ciervo matarlo despellejarlo ponerlo en salmuera curar la piel cortarlo luego escribir borrar edificar demoler apagar fuego encender fuego golpear con martillos transportar material de un ámbito a otra más o menos estas son sus ideas de lo que ellos no harían nunca recuerdo que estando en Israel el año pasado allí en Jerusalén estábamos una noche paseando allí en la fiesta tabernáculos era Shabbat y estábamos la familia nos metimos por el barrio judío porque por ahí podíamos ir a casa donde teníamos el Airbnb estaba cerca y de repente un judío se le acerca a un chico a mi hijo al Isaac y le dice ¿puedes venir conmigo? y se lo lleva hasta su casa y resulta cortando la historia que es que se les disparó la alarma y no podían tocar el botón para apagarlo y necesitaban a alguien que no guardara Torah para que hiciera eso y mi hijo fue y cuando pues para que imaginéis bueno cosas así que son nos hacen gracia pero la verdad es que para ellos es tan estricto que ni pueden tocar ellos no podrían hacer un zoom por ejemplo un sábado en Shabbat porque ellos ni pueden tocar un móvil siquiera ni nada por el estilo ni encender la televisión ni nada de esto ¿vale? ni coger dinero en Shabbat tampoco lo pueden hacer ahí está el pastor que nos estaba escuchando en secreto si estoy en el coche muy bien muy bien ni tocar dinero ni que lo toques exactamente pues claro no puedes pagar no puedes comprar como vas a tocar el dinero pues un judío un judío se le cayó se encontró dinero en el suelo y no sabía cómo cogerlo imagínate ahí tenías que haber estado tú hombre se encontró dinero en el suelo no sabía cómo cogerlo bueno que haga como hicieron con mi hijo coge a uno que no que no judío y se lo mete en el bolsillo eso hicieron eso hicieron claro se lo cogí y se lo puse en el bolsillo exacto por eso se dicen eres más judío que los judíos ¿no? nos perdonan una sí, sí, sí echa la ley echa la ley echa la trampa exacto ellos hacen eso con el Shabbat echa la ley echa la trampa esa sería la frase más adecuada en este sentido ¿no? sí, sí, sí bueno para que se caiga y para recogerlo son detalles son detalles que son graciosos pero bueno lo que más podemos mirar detrás de todo esto es el espíritu con el que ellos lo hacen más allá de que sean más exagerados o menos exagerados es ese anhelo ese celo que tienen por guardar el Shabbat a la manera que ellos lo entienden de la forma más correcta posible ante el creador y para mí eso es lo que tiene más valor más allá de los detalles las gracias los chistes y todas estas cosas porque a veces estas cosas te nublan la visión o te dejan ver lo que hay detrás de esto y en esto la verdad es que en esto hay que decir chapó a los hermanos de la casa de Judá porque realmente ellos tienen un celo por guardar el Shabbat que ya te digo yo que en la casa de Israel entre el mundo de raíces hebreas muy poquitos tienen este celo por guardar el Shabbat como el Señor quiere que lo hagamos ¿no? por eso creo que tenemos que seguir aprendiendo y sacar de nosotros estereotipos que nos han enseñado o que nosotros mismos hemos tomado por falta quizá de una enseñanza correcta respecto de este tema ¿no? y de todo se aprende ¿no? por ejemplo de los hermanos de la casa de Judá pues aprendemos de sus excesos pero no podemos irnos con el efecto rebote digamos al otro lado y tomarnos el Shabbat como una cosa muy light y tumbarte en un sofá ahí todo el día esperar a que caiga el sol para seguir con tu rutina de ira porque no es eso no se trata de eso ¿no? entonces bueno yendo a la palabra esta de la definición judía de Melahá sería una acción que muestra al hombre como dominando sobre el mundo ¿no? al emplear constructivamente su inteligencia y su habilidad para hacer algo constructivo es hacer un trabajo creativo o un trabajo que le concede dominio sobre la naturaleza así por eso por ejemplo ellos no encienden fuego porque lo entienden como dominar la naturaleza y no encienden fuego en ese aspecto por ejemplo hay gente en el mundo de raíces hebreas que se lo toma muy estricto y como en su casa tienen una estufa de butano de estas una cocina de butano pues el sábado no encienden el fuego y se comen la comida fría por no calentar el fuego por no encender el fuego ¿no? ahí cada uno tiene que hacer conforme su conciencia le dicta unos dicen que que no hay que hacerlo otros dicen que sí que no hay problema cada uno lo que lo que crea que tiene que hacer oportuno ¿no? eso no yo para mí en ese sentido no te va a hacer más o menos el hecho de encender una cocina para calentarte la comida básicamente pues estás haciendo otras cosas también que quizás pues podríamos ponerlas al mismo nivel si nos pusiéramos a ser muy detallistas ¿no? pero la esencia de un shabbat es básicamente pues eso dejar de hacer esos tipos de trabajos que sí que te implican sobre todo tiempo y creatividad ¿no? como es el cocinar por ejemplo para una mujer ¿no? o para un hombre pues su trabajo normal o cotidiano en ese sentido y tener ese tiempo de calidad para el creador porque otra de las cosas que nos desviamos muchas veces no es que es para la familia no el shabbat es para el creador puedes tener tu tiempo evidentemente con la familia y con la familia llevarlos hacia el shabbat que eso es lo más importante para hacer con la familia no es para irte por ahí de fiesta tirarte todo el día por ahí de jarana y eso no es un shabbat eso lo puedes hacer el domingo tranquilamente ¿no? y eso también es otro de los temas que a veces no entendemos exactamente de cómo tendríamos que guardar un shabbat ¿no? vale vamos a éxodo 31 13 dice que está escrito que los shabbats del eterno son llamados mis shabbats o sea son los shabbats de él de él no nuestros además ¿no? por eso el verdadero día del señor es el shabbat y no es el domingo que impuso la iglesia católica y que por desgracia vemos que el mundo evangélico pues sigue ahí también en eso en Isaías 56 versículos 4 al 7 dice porque si estos hombres refiriéndose a los eunucos respetan el día de descanso si me obedecen y son fieles a mi pacto yo les daré algo mejor que tener hijos e hijas dice haré que el nombre de ellos quede grabado para siempre en los muros de mi templo les daré un nombre eterno que nunca será borrado ¿sí? se oyó alguien por ahí a los extranjeros que me adoran que respetan el día de descanso de reposo y son fieles a mi pacto yo los traeré a mi monte santo y los haré dichosos en mi casa de oración si esos extranjeros me adoran me sirven y me aman yo aceptaré los sacrificios que ofrecen sobre mi altar porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos ¿no? entonces ahí vemos que aparece mucho la expresión mi o mis mi altar mi shabbat mis pacto mis días de reposo todo eso implica que todo eso es relacionado con algo que es del eterno que se lo está dando a su pueblo de una forma espacial para que lo valoren de una manera especial ¿no? igual que el eterno habla por ejemplo de mi arco iris cuando cuando él lo pone en Génesis 9.13 con la historia de Noé incluso en Apocalipsis 4.3 dice que alrededor del trono había un arco iris que brillaba como una esmeralda o sea eso es algo que es del Señor el Señor tiene un arco iris que él lo muestra de vez en cuando a esta humanidad para recordarle que hay un pacto que él hizo pacto y que no va a destruir al ser humano sino que sigue dándole cada día una oportunidad para que se vuelva a él ¿no? así que cuando él habla de mis Shabbats es porque él tiene también su Shabbat en el cielo no sé si habías pensado en eso ¿no? y lo que está haciendo es compartir de su eterno descanso porque recordad que al sexto día de la creación que él que hizo Shabbat pero ese Shabbat como él está fuera del tiempo no fue un día él está en Shabbat él está en reposo entonces él lo comparte una vez por semana con su pueblo Israel con aquellos que quieran compartirlo con él por eso tenemos que ser responsables y saber que tenemos un llamado una cita con el eterno cada viernes cuando cae el sol entonces cuando baje la nueva Jerusalén del cielo se unirán su Shabbat con nuestro Shabbat ¿lo sabías? no sé si lo habías pensado cuando él habla de mi pacto es porque su pacto está firme en el cielo y él quiere compartir su pacto con los hombres aquí abajo en la tierra siempre tenemos que conectar la Torah con el cielo porque Yeshua quien está sentado a la diestra del Padre es la Torah viviente ¿verdad? entonces siempre tenemos que buscar la conexión espiritual de las Escrituras no verlo como algo meramente natural ahora me paro ahora no hago nada algo físico pero no nos olvidemos de que hay la parte espiritual del Shabbat y esa es mucho más importante que la física tenemos que entender de hecho que el cielo completo en el cielo sabes una cosa andan bajo el pacto del Eterno y hubo uno que no andó bajo el pacto del Eterno ¿te acuerdas? a Satán y fue echado fuera con todos los que lo siguieron ¿para qué? para que en el cielo siguiera estando firme su pacto así que él quiere que la tierra se ande bajo su pacto ¿y cómo se anda? cuando andamos bajo revelación de la Torah la Torah hermano hermana nos tiene que ser revelado no es algo solamente que tenemos información en la cabeza tiene que ser algo que baje de la cabeza al corazón que nos demos cuenta de la importancia de su palabra para nuestras vidas por ahí alguien tiene el micrófono abierto Marta apaga el micro tuyo no Marta lo tiene apagado es alguien Luis que se llama Luis que lo tiene abierto así que por ejemplo cuando la expresión usa el mi sacrificio que aparece dos veces en el Pentateuco y en ambos casos se refiere al sacrificio del Cordero de Pesach esto nos enseña que hay un Cordero de Pesach en el cielo que fue compartido con los hijos de los hombres cuando Yeshua vino a morir en el madero en Apocalipsis 13.8 dice y la adorarán todos los que moran en la tierra cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado así que nuestros nombres tienen que estar escritos en ese libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo así que Shabbat ¿sabes una cosa? es del Eterno es del Creador no es de Moisés no es de los judíos Shabbat fue dado a los hijos de Israel tenemos una tendencia a separar y a poner muchas cosas ahí en el saco de los judíos eso lo traemos de esa herencia del cristianismo y tenemos que ir entendiendo que nosotros hemos sido injertados en el olivo y que eso nos pertenece también a nosotros porque esa es la señal de hecho el Shabbat es la señal de haber sido escogidos de haber sido apartados de haber sido santificados por él y para él Pablo decía porque de él y por él y para él son todas las cosas ¿recordáis esa cita que él decía? todo aquello que es de Yeshua nosotros somos de Yeshua por lo tanto le pertenecemos y cuando nosotros guardamos el Shabbat nosotros estamos tenemos esa señal sobre nosotros de que hemos sido apartados y santificados para él porque formamos parte de ese pacto entre el Eterno y el pueblo de Israel es parecido de hecho al anillo de un casamiento si una mujer se quita el anillo y lo tira lo chafa lo menosprecia porque ha tenido un problema de adulterio o de cualquier cosa y no quiere saber más nada de ese pacto de casamiento cuando hace todo eso sabes que significa que ella no quiere ser más parte de la vida de su marido y eso ya no tiene ese anillo valor para ella si un hijo de Israel de hecho cuando llega el Shabbat pues no entra en la atmósfera en la dinámica en el pacto del Shabbat pues lo que está haciendo es menospreciar el Shabbat y está menospreciando al creador del Shabbat cuando hace algún tipo de trabajo creativo en Shabbat entonces si tú haces eso y haces algún tipo de trabajo creativo ¿qué haces? pues le está diciendo al creador del Shabbat que para ti no tiene la importancia que para él si tiene y quiere que para ti también lo tenga así que el Eterno que hace santifica a su pueblo Israel por medio de guardar el Shabbat no sé si eras consciente de eso cuando tú vas guardando el Shabbat tu vida va siendo santificada porque tú estás siendo marcado delante del Eterno ahí hay un ángel que pone una casilla y dice este fulanito guarda Shabbat tiene la señal que el Eterno quiere que tú tengas porque no sé si te acuerdas de que ahora cuando aparezca la Antemachía en mi punto él va a poner una señal también sobre aquellos que no adoran a el Elohim verdadero esa señal que dice que pondrá sobre las mentes sobre las manos y todo eso que sabemos ¿no? pero igual que está la marca que conocíamos como la marca del Anticristo ¿verdad? pues está la marca del Eterno sobre su pueblo y el Shabbat es esa marca guardar el Shabbat ¿sí? porque el Shabbat tiene en sí el entrar en este Moed el entrar en este tiempo separado por el Eterno tiene el propósito de poder llevarnos a elevarnos a un nivel espiritual más alto que el resto de los seis días de la semana porque cuando uno está atareado quieras que no durante los seis días de la semana siempre tu mente no va a estar tan dispuesta a buscar lo que es de arriba y estará más conectado y más consciente de lo que está aquí abajo por eso el Shabbat es la oportunidad de elevarnos espiritualmente más una vez a la semana todos los que formamos parte del pueblo del Señor ¿sí? es un día en que el creyente en Yeshua deja de intervenir en la creación del Señor deja de trabajar para poder reconocer al Creador como el soberano de todo en nuestras vidas como creyentes es un día para dedicarlo principalmente a tener o cultivar una relación íntima con el Eterno si es posible junto con la familia porque sabemos que la mayoría de creyentes en Yeshua están en medio de una familia que a veces es un poco disfuncional porque te puedes encontrar incluso por ejemplo si es un matrimonio hay veces que uno de los dos cree en Yeshua el otro es inconverso o es cristiano evangélico o católico y ahí hay un choque evidentemente tiene problemas pues le va a ser difícil guardar y compartir el Shabbat con esa persona hay personas que respetan en ese sentido yo conozco personas que respetan en ese sentido y eso es extraordinario pero no siempre se da ese caso sobre todo a veces pasa mucho también con los hijos que los hijos son los que más por la edad son más difíciles de que entren en el tema de reyes hebreas y rechacen más todo lo que es el tema del Shabbat pero si es posible y en la medida de lo posible el Shabbat está creado para que se haga a nivel personal pero también a nivel familiar porque es una oportunidad para compartir por ejemplo lo que hacen los judíos lo que decíamos antes no está escrito en ningún lugar pero es muy interesante poder hacer una cena de Shabbat si es posible con la familia y ese es un buen momento para compartir historias de la Torah con la familia para intentar ayudarles en su crecimiento espiritual en la medida posible nunca forzando situaciones siempre aclaro esto porque luego es peor que más beneficioso es peor en ese sentido pero si tienes la oportunidad pues disfrútalo en ese sentido y de hecho también evidentemente pues ahí está la comunidad también en la que uno esté involucrado es un día para ser santificado para ser apartado y elevado es un día para también congregarse ¿vale? no es un día para buscar la diversión y la fiesta tengo que decirlo porque hay muchos clientes que aún creen que Shabbat es un día para buscar la diversión y la fiesta pero para eso están los otros seis días y si trabajas cinco tienes tu domingo para divertirte todo lo que quieras con tu familia porque estás perdiendo la esencia de Shabbat si buscas el Shabbat de esa manera y siento tener que decirlo porque sé que hay muchos creyentes que en Shabbat cogen y se van a la playa por ejemplo el otro día estaba escuchando el testimonio de un rabino que se ha hecho famoso en internet estas semanas un rabino Ariel no sé si alguno ha visto el vídeo tiene un testimonio impresionante yo empecé a escucharlo el testimonio sí que es impresionante de como él pasó del judaísmo a conocer a Yeshua pero él empieza a decir luego que el Shabbat pues no es un día para congregarse porque si tienes que coger el coche y irte a la congregación mejor vas el domingo porque estás conduciendo estás perdiendo un tiempo para eso te vas a la playa ¿cómo te vas a la playa un Shabbat? vamos a ver te vas a comprar me dice que no te vaya a la iglesia y te vas a la playa bueno es por poner un detalle de lo que vi hace poco pero a veces pasa eso ¿no? de que bueno Shabbat pues mira como mi hijo no cree ni mi mujer tampoco me voy con él yo me voy a la playa y lo arreglamos y ya está y el Señor sabe y siempre usamos esta frase del Señor sabe todas las cosas ¿no? esta frase del Señor sabe todas las cosas a veces tiene su doble filo ahí y no es como para justificar nuestros pecadillos nuestros pecadillos por así decir el Señor sabe y tú también sabes y tú también lo sabes exactamente muy bien sí sí pero bueno es una forma a veces de justificar nuestra falta de postura en ese sentido de que a veces como creyentes en ese sentido tenemos que hay veces que tenemos que imponer ciertos límites a las personas que están a nuestro alrededor aunque sea nuestra familia ¿vale? acerca de nuestras creencias o sea si ellos no quieren pues hay que decirle el momento en que hay que decir mira hasta aquí llegamos ¿vale? yo creo esto quiero hacer esto vosotros haced lo que os parezca bien yo os respeto vosotros me respetáis hasta ese punto se puede llegar hay veces que ni se puede según la situación familiar sabemos que hay familias muy disfuncionales y a veces no se puede ¿no? pero siempre en la medida de lo que se pueda buscar ese equilibrio que nos beneficie a nosotros como creyentes en la Torah no que beneficie a la otra parte ¿vale? no que nosotros concedamos sino que más bien ellos nos tengan que conceder nuestro espacio ¿se entiende esto? porque es que es importante para el Señor y para nosotros cuesta mucho desarraigar las costumbres que tenemos sí lo sé la mentalidad está todo ahí metido en la cabeza y no te das cuenta y te encuentras en lo que hacías antes exacto sí, sí y cuesta cuesta mucho desarraigarlo por eso esta noche he creído conveniente hablar del Shabbat ya que venía a cuento con la parasha porque si hubiera empezado por el principio se me hace la hora y no hablamos ¿vale? por eso he ido directamente a esta porción para que entendamos eso ¿no? vamos al versículo 14 seguimos dice por tanto habéis de guardar el Shabbat porque es santo kadosh o apartado para vosotros te das cuenta el Señor dice que es santo todo el que lo profane morirá irremisiblemente imagínate lo importante que es el Shabbat para el Señor porque cualquiera que haga obra en el hebreo hemos dicho antes melajá cualquiera que haga obra alguna en él en Shabbat esa persona será cortada de entre su pueblo imagínate profanar el Shabbat significa tratar el Shabbat en público como los demás días de la semana haciendo lo mismo básicamente entonces ¿qué pasa? os he dicho antes estaban en medio de la construcción del tabernáculo y en medio de la construcción el Señor dice un momentito vamos a hablar del Shabbat porque como sabe el Señor como es nuestra mente nuestro corazón él sabía de que ahí todo el pueblo cuando llega el Shabbat vamos a seguir con el tabernáculo y cuanto antes acabemos antes nos vamos de aquí nos vamos para la tierra prometida siempre hay alguna excusa o algo ahí en la cabeza que nos ronda que no es correcto y el Señor dice para un momento os recuerdo y como el tabernáculo es para el Señor claro que como esto pues el Señor sabe todas las cosas ¿verdad? si es que pues ya andamos pues ya andamos todos el Señor sabe que todo lo que le hago es porque mira en fin vale entonces había que guardar el Shabbat porque es santo es apartado además dice todo el que lo profane profanar en el diccionario de la Real Academia Española dice tratar sin el debido respeto una cosa que se considera sagrada o digna de ser respetada dañando con palabras o con acciones la dignidad la estima y la respetabilidad de esa cosa o persona o sea que nosotros podemos dañar con nuestras acciones la dignidad del Shabbat la respetabilidad del Shabbat porque dice claramente el Señor que el que haga eso cualquier israelita que cometa ese delito según la Torah merece ser condenado a muerte por un tribunal en aquel momento había un tribunal que le llamaban el Beit Din de 23 jueces en el caso de que haya sido advertido decía por un mínimo de dos testigos antes de pecar pues entonces ahí había un juicio y sería digno de muerte por profanar el Shabbat pero claro podemos preguntarnos ¿por qué los cristianos pues no guardan el Shabbat y no son condenados o castigados como dice la Torah y no mueren porque dice que aquel que lo profane se muere te puedes preguntar eso ¿no? suerte que no hemos muerto suerte que no hemos muerto hasta llegar aquí pero ¿tú sabes por qué los cristianos no mueren por no guardar el Shabbat? no ¿alguien lo sabe? es muy fácil pues por eso porque son cristianos no son israelitas no son parte de la casa de Israel no entraron a guardar el pacto renovado por Yeshua siguen en su evangelio diferente como decía Pablo si alguien nos viene a predicar otro evangelio ¿tú sabes cuál es ese otro evangelio? el que viola la Torah el que menosprecia la Torah el que se está viviendo actualmente ese otro evangelio mientras ellos creen que nosotros somos los que guardamos un evangelio diferente y nosotros guardamos el evangelio que predicaba el apóstol Pablo porque por guardar la Torah el Shabbat la fiesta del Señor por comer cosas y todas esas cosas nos dicen que nosotros somos equivocados pero es que ellos no han entrado están en teología de reemplazo por eso además no pueden ser ejecutados no pueden ser muertos porque no están considerados delante de los ojos del Eterno como parte del pueblo de Israel ¿lo entiendes ahora? uy 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 eso es muy duro estás diciendo algo muy peligroso muy peligroso lo siento pero es que es así como porque si no se morirían cada fin de semana muchos cristianos morirían según este versículo del exo 31 14 todo el que profane morirá irrevisiblemente porque cualquiera que haga obra esa persona será cortada de entre su pueblo ¿qué pueblo? sí señor el pueblo de Israel no es el pueblo cristiano sí 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 este pequeño detalle yo no había caído en esto pero es importantísimo esto es importante sí exacto es muy importante sí sí yo cuando lo estaba repasando y el otro día lo vi digo guau esto esto a veces queremos es que esto el señor lo sabe lo usamos como una excusa también a veces y no claro no 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 esto esto es más serio de lo que nos pensamos ¿eh? versículo 15 del capítulo 31 dice durante seis días se trabajará pero el séptimo día será día de completo reposo santo para Yud-Hei-Bab-Hei cualquiera que haga obra alguna en el Shabbat morirá irremisiblemente toma por segundo versículo consecutivo dice que el que haga algo de obra se muere el versículo 15 del capítulo 31 Miguel ¿vale? por segundo versículo consecutivo dice el señor que alguien que haga trabajo en el día del Shabbat morirá porque sabía que muchos israelitas iban a tener tendencia a seguir trabajando en el tabernáculo como aquella otra ocasión ¿os acordáis? al principio cuando salió alguien a buscar maná en Shabbat ¿eh? porque se le apeteció y no funcionaba el invento el maná estaba hecho polvo ¿no valía? no tocaba o sea que siempre tenemos esa tendencia a hacer lo que no toca siempre ¿eh? así que la expresión hebrea que ha sido traducida como un día completo de reposo es Shabbat Shabbatón y aquí aparecen estas dos palabras juntas en otras expresiones de la Torah aparece por un lado Shabbat o Shabbatón pero pocas veces aparece el día de completo reposo Shabbat Shabbatón en las otras fiestas de hecho del señor en Levítico 23 aparece sólo una de las dos o Shabbat o Shabbatón ¿vale? solamente hay un lugar en donde aparece Shabbat Shabbatón junto que es en el día de expiación que es la fiesta de Yom Kippur que también es llamado el Shabbat Shabbatón el Shabbat por excelencia también así que el Shabbat semanal el señor lo está poniendo al nivel de la fiesta de Yom Kippur tiene una gran importancia y sabes lo que pasa en Yom Kippur ¿no? una vez al año los judíos los sabios judíos dicen que el señor revisa los libros de la vida del cielo y mira tus pecados y es el momento donde el pueblo tiene que venir delante de la presencia del Eterno para expiar sus pecados para que él siga sigamos estando ahí inscritos en el libro de la vida del señor y claro si nosotros vamos violando el Shabbat legalmente aquí dice que la vida puede ser acortada y acuérdate de Pablo por ejemplo incluso con el tema del pan y el vino ¿no? cuando lo tomaban que se reunían dice que algunos morían antes de hora ¿por qué? porque estaban yendo contra los mandamientos del Eterno y no se nos muestra que las cosas son serias la palabra del señor es para tomársela en seria y no como bueno aquí esto no no esto no es cualquier cosa ¿eh? así que Shabbat semanal y Yom Kippur están unidos por la Torah poniéndolos a un mismo nivel de elevación ante el creador sabemos que Yom Kippur es un día apartado como los otros moed de Levítico 23 es un día que es diferente a los restos de los días del año lo cual ya te está diciendo que el Shabbat es un día diferente a los demás días de la semana delante del señor por eso el Shabbat semanal es el sello principal del creador sobre su pueblo ¿lo sabías eso? ¿sabías que hay un sello que tú tienes que tenerlo ahí y solamente esto es como cuando no sé cuando tú tienes por ejemplo el que ha estado en el paro y tienes que ir cada cierto tiempo tienes que poner el sello del paro porque si no te lo quitan el paro ¿verdad? no te pagan pues el Shabbat cuando tú vas guardando el Shabbat hay un ángel que marca un fulanito fulanita guardador de Shabbat delante del Eterno en el libro de la vida hay un apartado y ese es ese es el sello delante del creador de que nosotros somos hijos e hijas pertenecientes al pueblo de Israel que hemos sido injertados en el olivo y tenemos derecho con ese sello si perseveramos hasta el final a entrar por una de las doce puertas cuando descienda la nueva Jerusalén ¿sabías eso? no cualquiera va a entrar por ahí hay un sello que es el Shabbat pero sabes una cosa y otro sello y ese algunos no se dan cuenta ¿sabes cuál es? el Shema el Shema es el segundo sello para un creyente en Yeshua delante del Señor el creyente que guarda Shabbat debe de poner en su boca también la confesión del Shema a diario ¿por qué? porque cuando tú declaras Shema tú estás declarando quién es tu creador para ti y para el mundo espiritual todas las huestes potestades todo lo que hay ahí ángeles demonios de todo están oyendo de tu boca y tu Padre Celestial está oyendo en el trono que tú crees que Él es tu creador pero vamos a recitar el Shema ¿alguien se lo sabe de memoria de los que están en el grupo? no vale pues ya ¿cómo? sin chuleta ¿eh? sin chuleta aquí Shana se lo sabe Shana se lo sabe venga Shana Shana tiene el sello eso tiene que salir de tu boca hermano hermana si aún no lo has metido en tu cabeza sabes una cosa no lo has metido tampoco en tu corazón y tiene que estar en tu cabeza y en tu corazón tiene que estar esta simple confesión Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruj Hashem Kebod Marjuto Leolam Baed Oye oh Israel Adonai nuestro Elohim Adonai uno es bendito sea su nombre glorioso por toda la eternidad Amén esa simple confesión tiene que estar primero en tu mente pero tienes que hacer un poco de tarea para memorizarlo y en el momento en que tú lo memorices y empieces a confesarlo con tu boca llegará el momento en que eso bajará tu corazón se hará una realidad y estás diciendo yo tengo un Elohim verdadero que no es el el Dios de la Trinidad que yo tenía cuando servía al cristianismo cuando vivía en el cristianismo porque ese es otro punto importante no tenemos un Dios trino tenemos un Dios único Echad y hay una cosa muy bonita a la cual yo quería llegar hoy son casi las 10 de la noche ah os lo voy a me puede compartir pantalla abrir ahí para enseñaros la foto lo veis vamos aquí esto es el monte Sinaí vale el pueblo de Israel acampado en la base del monte Sinaí alrededor del tabernáculo si lo veis esto esto que se ve aquí lo voy a poner un poquito más grande esto es una piedra una roca calcinada de las que hay en la parte de arriba habéis visto que el Sinaí aquí arriba es negro es la parte que se quemó si lo veis aquí en la piedra veis la piedra negra y aquí se ha roto un trozo y por dentro ves que tiene el color clarito de esto porque eso muestra claramente que el fuego descendió de arriba vale luego tenemos esto que es la roca donde Moisés se resguardó para ver pasar al eterno esto está en los devocionales de esta semana no sé si en el de hoy o mañana no recuerdo bien el de hoy no mañana el de mañana quizá esto para que veáis el lugar donde Moisés cuando dice que el Señor se le va a manifestar y va a pasar y va a poner la mano y lo va a ver por la espalda solamente ¿recordáis eso? sí vale pues este es el lugar esto está a media altura para que os hagáis una idea esto estaría aproximadamente aquí en este lugar de aquí aquí abajo está la cueva de Elías donde pongo el ratón y esto de aquí entonces Moisés tuvo que subir todo este trozo de aquí y venís aquí para tener la experiencia en este lugar se metió aquí y es muy curioso porque veis que tiene como es una roca pero está formada digamos por tres rocas pero es una ¿lo veis? sí lo veréis mira fijaros qué semejanza con una roca que está a unos 15 kilómetros de ahí que es esta la peña de Oreb ¿la veis? sí, sí, sí vale aquí la pongo detrás lo que hay detrás es el monte Sinaí perdón el monte Oreb no el monte Sinaí el monte Oreb está al lado monte Oreb y al lado está el monte Sinaí entonces mira lo hago a un grande para que lo veáis ¿veis? se le llama la roca triuno es una pero veis que por causa de la división por donde salió el agua tiene tres partes lo cual nos habla de el Ejad uno que se manifiesta como el Padre como Yeshua pero también se manifiesta por el viento del Rúa por el Espíritu Santo que conocemos ¿no? pero si te fijas en esta roca donde Moisés se tuvo que esconder para poder ver al Eterno y que no lo destruyera también tiene tres ¿lo veis? que bonito y la que está aquí que simbolizaría esta parte esta simbolizaría al Padre esta simbolizaría a Yeshua la roca quebrada partida e inclinada en humillación porque él siendo Dios dice que se humilló hasta lo sumo para dar su vida por cada uno de nosotros ¿no? solamente quería mostraros esto para cuando veáis oigáis el devocional que creo que es mañana lo entenderéis mejor es muy bonita la historia ¿vale? muy bien vamos a a seguir estábamos con el Shema ¿os recordáis? estamos con los dos sellos que tenemos estamos acabando ya nos quedan cinco minutos entonces tenemos que entender esta noche nos tiene que quedar claro como creyentes en Yeshua cuando veníamos al cristianismo nosotros teníamos otra forma de ver la vida como creyentes y nos pensábamos que siendo buenos yendo a la iglesia no pecando que tal nos íbamos al cielo con Jesús y con el Padre y ya está ¿no? pero cuando uno empieza a quitar capas de cebolla ¿no? y quita todo eso que sabemos que era enseñanzas incorrectas nosotros no vamos al cielo allí a pasar la eternidad nosotros vamos a esperar que baje la Nueva Jerusalén y hay un doce puertas por las cuales en alguna de ellas tendremos que entrar como parte de la casa de Israel pero para eso tenemos que tener esos dos sellos el Shabbat y el Shema en nuestra mente en nuestra boca y en nuestro corazón ¿vale? así que ¿qué más? bueno el Shabbat el Shabbat fue hecho para dedicarlo al Eterno como decía antes como está escrito en Isaías 58 13-14 dice si por causa del Shabbat apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo te das cuenta lo que a ti te dé la gana hacer en Shabbat en el día santo del Señor eso no funciona y llamas al Shabbat delicia al día santo de Adonai honorable y lo honras no siguiendo tus caminos ni buscando tu placer ni hablando de tus propios asuntos entonces te deleitarás en el Señor y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob porque la boca de Adonai lo ha hablado así que dice que ni hables de tus propios asuntos el Shabbat no es un día ni para tengo un proyecto que voy a hacer este trabajo o esta tarea ni eso siquiera o sea es un día para centrarse en el estudio de la Torah en aprender más de los caminos del Señor de su palabra en tener tiempos de adoración de comunión con Él tiempos con la congregación con los hermanos y las hermanas para que podamos ser ministrados por la palabra todo eso es la base el fundamento de un Shabbat ¿verdad? así que como decía antes si tú estás trabajando cinco incluso hay gente que trabaja seis días a la semana y ese día del Shabbat lo dedicas a buscar tu diversión tu propio placer como decía Isaías aquí lo dedicas a divertirte nada más a hacer cosas en la carne pues no estás cumpliendo legalmente con el mandamiento de guardar el Shabbat delante del Creador ¿no? el Shabbat es para dedicarse al Eterno de una manera especial un día de consagración al Eterno ¿entendemos ese concepto? consagrarnos al Eterno esa palabra se nos tendría que quedar ahí un poquito grabada en esta noche sacamos todos los estorbos quizá en una semana no puedas quizá necesites varias semanas pero vas a tener que ir sacando entre sacando todos los estorbos que están ahí en esas rutinas de sábado o de Shabbat que tienes hasta ahora para poder tener ese tiempo de consagración al Eterno ¿vale? hay una palabra que describe lo que es el espacio sagrado del Shabbat esa palabra es Menuhá de hecho hay una canción que yo canto los sábados siempre aquí con Maruja ¿no? la cantamos es una canción que sacaron unos hermanos de Colombia que dice que ya ha llegado el día del Shabbat en tu Menuhá yo quiero estar señor es muy bonita esa canción Menuhá significa calma entrar en una calma en una tranquilidad recibir las aguas del refrigerio de la Torah tener siempre una quietud quietud en el alma durante esas 24 horas del Shabbat otro detallito por ejemplo los judíos hacen del Shabbat un día de 25 horas no es necesario el Shabbat son 24 horas ¿vale? un detallito de estos que vamos viendo por ahí ahora me he acordado de ese pero bueno si haces 25 horas de Shabbat no te va a pasar nada también pero no es necesario Shabbat es un día para los judíos ¿saben lo que hacen? ellos van a la sinagoga leen la Torah oran al Creador y para los creyentes en Yeshua ¿a dónde van? ¿a la playa? ¿a hacer allí el Shabbat? a la congregación a la congregación o a la Keilah así podemos seguir el ejemplo que nos dejó nuestro maestro Yeshua cuando en Lucas 4.16 fíjate lo que dice llegó Yeshua a Nazaret donde se había criado y según su costumbre entró en la sinagoga en el día de Shabbat y se levantó a leer la porción de la parasha que tocaba en esa semana ¿te das cuenta cuál era la costumbre de Yeshua? todos los sábados desde chiquitito con sus padres él siempre había ido y de mayor seguía haciéndolo iba a la sinagoga y eso que allí habían algunos metidos dentro que se aguantaba y no sacaba el látigo lo sacó en otro momento pero él iba allí porque sabía que parte del Shabbat era congregarse con los hermanos del pueblo él era judío se juntaba con los judíos se iba a la sinagoga ¿te acuerdas? nuestro Yeshua era, es y será siempre judío ¿eh? ¿vale? y él con todo el pueblo judío pum a la sinagoga a escuchar la palabra bendita del Creador así que debemos entender que en Shabbat hay que hacer lo que se llama en hebreo una mikra kodesh una santa convocación igual que lo hacemos cuando ahora llegue Pesaj o cuando llegue Shavuot o tabernáculos o cualquier otra fiesta ¿verdad? ese, esa yo por lo menos a mí me pasa ¿no? cuando llega ya una de las siete fiestas desde que empecé al principio es como es como cuando antes celebrábamos Navidad yo nunca lo celebraba mucho pero bueno ese beso de que llega la Navidad ¿no? ya te estás preparando para Navidad ¿no? pues con la fiesta lo mismo ¿no? y con el Shabbat debería ser lo mismo por eso el viernes digo feliz preparación del día del Shabbat para que tengas esa besa de que ya me estoy preparando porque cuando caiga el sol llega el Shabbat es algo especial tiene que llegar a ser algo especial para ti hermano y hermana bueno si Shabbat ya dejo el trabajo bueno mañana voy un rato con los hermanos a la iglesia a ver si el pastor nos da un mensaje interesante así pero eso no es un Shabbat ¿no? pero esas son las actitudes de algunos creyentes tiene que haber una actitud un deseo un anhelo especial porque el Shabbat es algo especial ¿vale? así que Levítico 23 ahí mismo donde están las fiestas del Señor también está incluido el Shabbat porque está ahí no está como algo menor que a veces se considera como las fiestas y las siete fiestas pero el Shabbat no, no el Shabbat está igual al mismo nivel delante del Creador y para un creyente que las otras fiestas en Levítico 23 3 además es lo primero del capítulo Levítico 23 que recuerda y establece el Señor otra vez de nuevo antes de poner las siete fiestas el Señor dice espérate antes de empezar por las siete vamos a empezar por lo que ya tenemos y que tenéis que seguir recordando que tenéis que hacerlo Levítico 23 3 dice seis días se trabajará pero el séptimo día será día de completo reposo una santa convocación ¿veis? ahí tenemos el punto en el cual se nos habla de que tenemos que congregarnos como familia como iglesia como Keilah santa convocación en que no haréis trabajo alguno es día de reposo donde quiera que habitéis donde quiera que habitéis ¿por qué? porque el Señor sabe que muchos están en la dispersión y algunos pueden decir bueno Shabbat es para los judíos en Israel no Shabbat es para todos aquellos que han escuchado el silbido somos ovejas hemos buscado hemos venido a los pies de Yeshua nuestro pastor nuestro maestro y tenemos esa ordenanza de guardar el Shabbat familia ¿amén? muy bien son las 10 tendría mucho más para hablar pero el tiempo nos come en Hebreos 10.25 por ejemplo decía Pablo no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbres sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca así lo que yo estoy haciendo en esta noche hermanos o hermanas es exhortaros acerca del Shabbat que no os lo toméis a la ligera que es una señal de pacto entre el eterno y nosotros porque el retorno del Mesías decía aquí yo siempre digo Pablo en Hebreos creo que fue Pablo que escribió el libro de Hebreos yo también pone mucho más al ver que el día se acerca y no será que el día del retorno del Mesías de Hebreos de Hebreos de Hebreos de Hebreos de Hebreos